Esta historia comienza después de que la Compañía del Anillo intentara atravesar la montaña Caradras. Tras ser derrotados por la montaña, tuvieron que buscar nuevas vías para continuar su viaje y Gandalf propuso atravesar las minas de Moria. A Gimli le hizo muchísima ilusión, él estaba deseando de entrar en las minas porque incluso existía la posibilidad de reencontrarse con Valin. Sin embargo, al resto de la compañía le entró miedo con solo oír el nombre de Moria. Se propusieron varias opciones, por ejemplo, Boromir dijo de ir al paso de Rohan. Sin embargo, todas se descartaron porque como dijo Gandalf, Saruman ahora era un traidor y acercar al portador del anillo hasta Isengard era muy peligroso. Así que al final, dispuestos a seguir a Gandalf, emprenden un viaje para encontrar las puertas de las minas de Moria. Fueron en busca de la entrada de Moria que quedaba más cerca del monte Caradras. Sin embargo, cuando Gandalf les llevó al lugar exacto donde se supone que las puertas debían estar, no había nada, solamente una pared lisa entre dos árboles. Pero cuando la luna brilló, todos pudieron verlo. Las puertas de las minas de Moria. Ahora de lo que se trataba era de abrir las puertas. A modo de contraseña, había una inscripción en una lengua élfica antigua que decía Las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo y entra. John Narby construía estas puertas. Celebrimbor de Acevedad grabó estos signos. Y un pequeño paréntesis para recordaros que Celebrimbor está muy relacionado con la creación de los Anillos de Poder, tema central de la serie de Amazon. Y al final, la clave fue descubierta gracias a Merry, quien preguntó qué significaba eso de habla, amigo y entra. La pregunta le hizo a Gandalf darse cuenta de que había traducido mal la inscripción en élfico. Y no era habla, amigo y entra, sino di, amigo y entra. Así que lo único que tuvo que hacer fue pronunciar amigo en élfico, Melon, todos lo sabéis por las películas, y las puertas se abrieron. Volvamos con la compañía. Se disponían a adentrarse en las minas justo cuando de una laguna cabía a las puertas asomaron unos grandes tentáculos que atacaron a Gandalf y a los demás. La única escapatoria era huir hacia el corazón de las montañas. Y así lo hicieron, pero una vez estuvieron dentro, las puertas quedaron bloqueadas desde fuera. Todos estaban muy asustados porque en el fondo sabían que los tentáculos habían atacado primero a Frodo antes que a los demás. El camino iba a ser largo. Según Gandalf, sin contratiempos ni extravíos tardarían por lo menos tres o cuatro jornadas. De hecho, había unas 40 millas entre la Puerta del Oeste, que era la puerta por la que habían entrado, y el Portal del Este en línea recta. Y es posible que el camino dentro de Moria dieran muchísimas vueltas, o sea que a saber cuánto iban a tardar. Ahora todos los miembros de la compañía viajaban guiados por Gandalf y la tenue luz que desprendía su vara. Sin un guía hubiera sido difícil avanzar, pues las minas estaban llenas de escaleras, arcos, pasadizos, túneles y abismos que se abrían a ambos lados del grupo. Hubiera sido fácil extraviarse y nadie habría recordado el camino de vuelta. Por otro lado, a raíz de la herida que el rey brujo le había hecho a Frodo, éste empezaba a ver en la oscuridad y a oír ruidos mucho mejor que los demás. Y empezó a oír unos pasos como de pies descalzos que seguían a la compañía. Pronto llegaron a una especie de encrucijada de la que salían tres pasadizos. Y mientras Gandalf intentaba elegir cuál de los tres seguir, Pippin, que había encontrado una sala que había sido un antiguo puesto de guardia y que tenía un pozo, tiró una piedra. Y claro, al sonido de la piedra respondieron el sonido de martillos en las profundidades. Cuando Gandalf decidió cuál era el pasadizo que debían seguir, la compañía continuó su viaje sin incidentes. Y así, en la segunda jornada, llegaron a una amplia sala sustentada por vastas columnas. Y decidieron descansar hasta que fuera de las minas, en el mundo fuera de día. Gandalf cuenta que la gran riqueza de Moria era el mithril, un metal de valor diez veces superior al del oro. Sin embargo, fue precisamente eso, la codicia de los enanos y el deseo de cavar hondo para encontrar más mithril, su perdición. Despertaron al daño de Durin. Tras esa noche de descanso, la compañía continuó su viaje con la intención de salir de las minas aquel mismo día. Pronto llegaron a un cuarto, apenas iluminado pero que a todos deslumbró, y vieron una especie de tumba. Balin, hijo de Fundin, señor de Moria. Así que Balin sí que había estado en Moria y había muerto. Buscaron algo que les dijera cómo había muerto Balin, y encontraron un libro en el que venían narrados los hechos que habían vivido los enanos cuando treinta años atrás habían llegado a Moria. En ese libro se contaba que todos habían muerto, y gracias al libro supieron que se encontraban en la sala de Mazarbul. Gracias a eso, Gandalf supo exactamente dónde se encontraban y hacia dónde tenían que ir para escapar. Se disponían a volver a la sala principal justo cuando orcos, acompañados de un troll de las cavernas, los atacaron. No les quedaba otra que salir por otra puerta de la sala de Mazarbul que daba unas escaleras, mientras Gandalf se quedaba atrás defendiendo la puerta. Las espadas ya no valían de nada. Mientras los demás descendían escaleras abajo, Gandalf se quedó para que la puerta se mantuviera cerrada. Al otro lado, en la sala de Mazarbul, una criatura desconocida para Gandalf, pero a la que los orcos temían, intentaba abrir la puerta. La lucha entre Gandalf y esta extraña criatura acabó por derrumbar la sala de Mazarbul. Entonces Gandalf se unió al resto de la compañía y continuaron escaleras abajo. Siguieron avanzando y se dieron cuenta pronto de que los niveles inferiores estaban en llamas. Pero les quedaba poco para salir, solamente les quedaba cruzar un puente que atravesaba un inmenso abismo y pronto estarían fuera de Moria. Sabiendo que estaban a punto de conseguirlo y aunque fueron descubiertos por todo un ejército de orcos, la compañía echó a correr y cruzó el puente de Cazabdum. Sin embargo, los orcos estaban comandados por un Balrog. El Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda. Pero en la otra relampagueaba Glamdring, fría y blanca. No puedes pasar. Soy un servidor del fuego secreto, que es dueño de la llama de Anor. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada, llama de Udún. Vuelve a la sombra. No puedes pasar. Gandalf, utilizando su magia, consiguió que el puente de Cazabdum se desmoronara a los pies del Balrog. Sin embargo, este al caer, con sus látigos en llamas envolvió las rodillas de Gandalf. Y Gandalf también cayó al vacío. La compañía había perdido a Gandalf, así que ahora Aragorn hizo de líder. Juntos consiguieron salir de las minas de Moria y llegaron al Valle del Arroyo Sombrío. El viaje en la oscuridad había finalizado. El viaje en la oscuridad había finalizado.